Todas las opiniones expresadas, dichas, habladas o escupidas en este espacio, son responsabilidad de quien las emite. Si tú, no sé, estás estudiando el arte, hay gente que no la ha estudiado. Sí. Y ve sus procesos en qué punto, es que tú estudiaste artes, te lo hago a esas preguntas porque pocas veces tengo la oportunidad de hablar con alguien que estudió arte. Y en qué momento se transforma tu proceso en decir, ya es considerado arte. Ya soy artista, por así decirlo, ya me convertí en artista. Sí, ¿cómo te conviertes? Pues, oye, o sea, yo pienso en mi experiencia personal, ¿no? Bueno, pues yo digo, bueno, entré a la carrera de artes con la esperanza, ¿no? De convertirme en artista, ¿no? De que yo dije, ah, ok. Pero tenía una idea muy vaga, ¿no? De, bueno, tú te imaginas a un artista pintando en un caballete o pintando murales, ¿no? Entonces yo hice la carrera, aprendí, pues, técnicas sobre historia del arte, diseño, fotografía, cositas así que dices tú, bueno, como que lo básico, ¿no? Para ser artista, por así decir, y son cinco años, ¿no? Y es muy práctica la carrera, o sea, es mucho práctica, práctica, no es tanto de que, ay, este, vas a escribir un ensayo, o sea, realmente es como más relajado, ¿no? Y los maestros también no tienen un criterio de que bien o mal, nomás te dicen, no, esto se hace así, ¿no? Y ya bajo su criterio, ellos te califican, ¿no? También es otra cosa. O sea, entonces, pues, yo salí de la carrera y dije, ok, pues, ya, ¿no? Soy artista, ¿no? Pero, pero no, todavía sentía como que necesitaba mejorar. O sea, yo sentía como que no era suficiente lo que estaba haciendo. Y decía yo, bueno, tengo que hacer algo, tengo que mejorar, ¿no? Entonces empecé a pintar en mi casa. Primero, pues, salí como que, bueno, ¿ahora qué voy a hacer, no? Entonces busqué primero una beca. Una convocatoria que lanza a veces así el Instituto Sonorense, cositas así. Entonces, sí la obtuve, esa como beca, por así decir. Gracias. Y trabajas en un proyecto, ¿no? De un año, gracias. Donde tienes que, tú, yo redacté que va a ser una exposición aquí y allá. O sea, tú te imaginas dónde vas a exponer, cuántos cuadros, cositas así. Y ya, pues, llevé a cabo ese proyecto, se cumplió, te pagan algo al mes, ¿no? Para que hagas tu exposición, por así decir. Y, pero siento yo, o sea, yo me acuerdo cuando hacía esos cuadros, pues, a algunos sí los veía mejor que otros, ¿no? Y, pues, van pasando los años. Entonces, yo apenas llegué a un punto en el que, en el 2021, en el que empecé a hacer arte, así, mi trabajo. Y como que yo dije, creo que ya me estoy convirtiendo en artista, por así decir. O sea, ya había pasado mucho tiempo, ¿no? O sea, siempre yo me presentaba como que soy artista, pinto cuadros y así, ¿no? Pero ya llegué a un punto ahí en el que, pues, como que yo sentí, como que vi mi obra y dije, bueno, parece que ya. Entonces, todavía el año pasado hice unas cuantas ilustraciones y ya, ¿no? Las veía y decía, ay, ahora sí. Dije, ahora sí. Hasta las puse de fondo de pantalla. O sea, yo no me puse de fondo de pantalla de mi celular porque decía yo, ay, ya me quedó bien. O sea, y hay gente que te dice, ay, qué padre está. Y yo, ah, pues, gracias. Pero en el fondo digo, pero no, algo falta. Entonces, pero, pues, pasaron muchos años para llegar a ese proceso, ¿no? Entonces, pero todavía tuve que hacer muchas cosas para llegar a descubrir como que era lo que realmente como que me apasionaba en el arte. Porque, no sé, pues, te dije que terminé la carrera. Y sales, pues, no sabes qué hacer. Como que dices tú, bueno. Entonces, a mí me tocó todavía vender en catedral. O sea, salir así con mis amigas de que, ah, vamos a poner una mesa en catedral a vender dibujos. O sea, así a lo que hacen algunas personas. Pero, pues, eso ya estábamos chamacos, ¿no? Estábamos chamacas. Y luego me acuerdo que con mi familia, pues, nos cambiamos de casa a un área un poquito más bonita, ¿no? Porque, pues, estábamos en un lugar medio feíto antes. Entonces, nos fuimos a algo más así cerradita, residencial. Y entonces ya vi que tenían casas nuevas y bonitas. Y yo como que, yo ya tenía 24 años, yo creo. Y empecé como a ofrecerles a mis vecinos de que, ah, yo pinto. Y les empezaron mi tarjeta y sacaba mis cuadros. Y de hecho, o sea, yo sé que para muchas personas es vergonzoso. ¿Cómo vas a salir ahí con tus vecinos, con los cuadros? Oiga, yo pinto. O sea, yo sé que, yo sé, hasta mis hermanas me decían, qué vergüenza, Roxana, me decían así. Pero dije yo, pero es que tengo que hacer algo. O sea, ¿qué hago? Decía yo, ¿cómo? Y no estaban las redes sociales como ahorita. O sea, nomás era poquito, todavía existía el Messenger y Facebook así medio iba empezando. Entonces, pues, al final empecé, pues, que bueno, vendo cuadros. Y les decía, tenían niños chiquitos todos, de que, ah, pues, les doy clases a sus niños ahí en la casa. ¿Cómo era así empezó eso? Así empecé con los niños ahí en el patio, así. Y eran unos poquitos y bien traviesos, yo me acuerdo. Pero, pero hay algo ahí, o sea. Y de hecho, de todos mis alumnos, porque he tenido muchos, varios ya se graduaron como artistas o están estudiando artes. Entonces, y digo yo, ay, qué padre, pues, o sea, que hubo ahí una conexión o que fui parte de su camino, ¿no? A eso. Entonces, eso empecé. Y luego, me acuerdo que después, yo no sabía ya, dije yo, bueno, ¿qué hago ahora, no? Hice lo de la beca, que hice una exposición en el Instituto Sonorense de Cultura. Y, y después, ah, también di clases, me invitaron en una, en una tienda en el Mega Comercial, de que, ah, ven a darnos clases a unas señoras, ¿no? En una biblioteca, porque nadie iba, bueno, librería, perdón, pero parecía biblioteca. Una librería que, no, no iba nadie, que, bueno, ven a dar clases aquí y te pagamos, ¿no? Así empecé. Y yo, ah, yo, yo bien entusiasmada, mira, así, de la nada. Dije, ah, ok, y le llamé a mi carpintero, necesito 10 caballetes. Y yo, y luego me acuerdo, pues, en aquel entonces, hacías volantes, yo hice volantes, hicimos 100 volantes. Y ahí mi hermano y yo fuimos a repartirlos por todas las casas, así, ¿no? De clases de pintura, ya, en el Mega, en aquel local. Y, y de todos los 100, dos personas llamaron. Y ya, ¿no? Pues, llegaron dos señoras el día que empecé a pintar y más unas que estaban ahí ya, ya listas, ¿no? El caso es que, bueno, ya se, empecé con dos señoras y después cerraron el local ese porque ya no, ya no se podía más, ¿no? Pero cuando yo, como yo, cuando yo iba, se juntaba más gente ahí porque estaba abandonado ahí, pues, no pasaba nadie. Entonces, llegaba más gente. Entonces, la señora, la, la administradora del Mega me dijo, no, ¿sabes qué? Me dijo, ¿qué te parece? O sea, me propuso una, una renta muy simbólica, así, para que yo estuviera ahí. Y me dijo, oye, aquí metes tus cosas y tú da clases. No más. Porque yo llegaba y llegaba la gente y, pues, ya la gente cuando iba a sus, a las clases, ya se dejaba a los niños o de adultos, pues, se metían a las tiendas, al supo. O sea, había más. Hacían tiempo, pues, ahí, eras una atracción, pues, por decir así. Y luego, como estábamos en el pasillo, a veces la gente se quedaba viendo y así. Y sí, empezó a ir más y más gente y más gente. Me acuerdo que, que tuve que invitar a varias compañeras artistas también a que me apoyaran porque la gente, quiero venir, ¿no? Pues, ya tengo lleno, ¿no? Y ya, pues, para estar más días, pues, metí a dos amigas. Entonces, ya habían varios horarios con diferentes maestras, ¿no? Y ahí empezamos. Y el caso es que, pues, yo creo que ahí unos cinco años y nos aventamos dando clases. Y hasta les hicimos exposición a los alumnos. O sea, y muy padre, pues, porque de ahí te digo, muchos alumnos, tanto míos como de la otra maestra, están ahorita estudiando artes en la uni o ya se graduaron y andan ahí haciendo sus, pues, sus primeros ahí trabajitos, ¿no? De arte. Y ya, pues, eso fue, o sea, un parte del proceso. También lo que te digo, un pequeño detalle esa de la exposición aquella que tuve del instituto. También duré un año planeándola, la hice. Y yo, a mí me gusta mucho hacer, como invitar a mucha gente, pues, porque digo, pues, tiene que ir la gente, ¿no? Y me puse a mandar invitación a Medio Mundo. Fui al Imparcial, fui para acá, fui para allá, a todas las instituciones que pude, a todos mis conocidos. El caso es que sí se corrió la voz y sí fue mucha gente esa exposición. No te voy a decir que mi obra era la mejor en aquel entonces, ¿no? Pero sí fue una exposición muy, muy, con mucha gente, pues. Y yo me acuerdo que después en la página del instituto pones ahí los comentarios de la exposición. Y me acuerdo que algunas personas que no conozco escribieron muy mal los comentarios de que estaban muy feos los cuadros y que yo no sé por qué fue tanta gente y que este cuadro era no sé qué, que sabe qué. Y yo, que le copia no sé qué artista y yo, ¿qué? Tan así. O sea, digo yo, me dio mucha risa porque tanto le molestó a gente que ni siquiera conozco, que incluso en aquel entonces, pues, que tenía mi Facebook personal, pues, me pusieron, me pusieron, me pegaron un enlace en mi muro y me hicieron un blog hablando de lo mal que pintaba yo y la exposición. De gente que ni siquiera, o sea, hay varias personas comentando, o sea, las personas que lo hicieron, pues, ustedes, digo, te tomaron el tiempo de hacer un blog. Sí, pues, mi tote acá era... Sí, pero, pues, digo, a la vez, ahora que lo veo, digo, pues, me siento orgullosa, digo yo, bueno, o sea, te tomaron el tiempo, me dedicaron tiempo a mí, pues. Y fue un momento en el que así, pues, causó controversia en mi exposición, pero porque no les gustó. O no les gustó que fuera la gente, por así decir. Y ya, pues, eso fue como que lo último, así, más que hice en ese entonces. Entonces, ya después me casé y dije yo, bueno, seguía con las clases y todo. Y fue cuando yo empecé con lo de los videos de YouTube. Dije, bueno, voy a hacer videos de procesos de arte. O sea, era como que algo que me llamaba la atención. Siempre me gustó lo audiovisual, lo visual. Y dije, bueno, grabarlo, que se vea de cero y que la gente vea cómo se empieza, ¿no? Por así decirlo. Y ya, pues, pero no tenía ideas de cómo hacerlo. De hecho, mis primeros videos, o sea, son horribles porque ni siquiera tenía cámara. No tenía luz, o sea, no tenía iluminación. O sea, se oye como eco. Amarillo se ve así la luz. O sea, la luz del foco de la casa, así. Amarillo se ve. Y luego yo salgo hablando al principio que no, que explicando, ¿no? Toda cohibida, sí. Y, pero bueno, yo, pero yo bien feliz, ¿no? Ya subí mi primer video que tardé como tres días editándolo porque no sabía cómo. No, y de hecho, pues, aprendí así como que, ¿cómo usar esto? O sea, en la computadora, en el laptop decía, ejemplo uno, ¿no? O sea, ¿cómo pegar y cortar? Es decir, o sea, por eso duré mucho tiempo editándolo. Porque ahí en el paso a paso le picaba yo al eMovie y me decía cómo hacerlo. Entonces, ahí tardé como tres días para un video de cuatro minutos, así. Y ya lo subí. Yo me acuerdo que todo el mundo, ya tengo mi canal de YouTube. Yo bien orgullosa hasta. Me acuerdo que a mis alumnos les dije que entraran. A mis tías, a mis tíos, a mis hermanos, a todo el mundo. Y yo, que díganle que entren a Roxanarte. Es que me da risa porque también hice lo mismo con la expo. Pues, o sea, tú cacarequeabas el huevo. Tú ya tengo este siguiente paso. Vengan a apoyarme. Y me da risa que, pues, cómo, o sea, risa de gusto. ¿Cómo es posible que una persona que empieza con el foco amarillo? Todo eso lo ves ahorita porque tienes otro camino recorrido. Que a lo mejor eso contesta mi pregunta al principio que te decía. ¿Cuándo uno se convierte en artista? Pues, cuando tienes muchas más experiencias, a lo mejor que te dan oportunidad de ver qué es lo que estabas haciendo antes o cuál ha sido tu proceso. Y luego tú solo ya te vas midiendo. Porque me supongo que sí te comparas con otros, pero también con tu proceso anterior, ¿no? En este caso tú te comparas con tu primer video y dices el foco amarillo. Ese me da risa porque no cualquiera podrá hacer cuenta de que, pues, sí, es cierto. Y ciertas temperaturas de foco que hacen un cierto color. Pero ahora que te compras una, no sé, un arito LED o una, ¿sabes? Un pedacito. Ah, que puede tirar luz como blanca, luz más neutra o así. Y qué bonito se puede ver qué diferencia puede hacer. Y luego dices también lo del eco de... De la voz. De la voz y así. Que después uno lo invierte un poquito, un microfonito así de la valiera. Sí. Lo puedes comprar así por 200 pesos. O un micrófono súper perrón, así como de una producción chill. Sí. Y ya te das cuenta de las diferencias. Pero en ese momento tú contenta, cáiganle todo. Sí. Que a lo mejor y cuando expusiste, también no te habías dado cuenta todas las cosas que sí te criticaron. Pero a mí me suena que esa gente que te criticó, ¿para quién llegaba a la página en institutos? Gente que ya trabajaba o estaba cercana a ti. O sea, no creo que una persona común y corriente vaya a meterse a la página en institutos. No, no. Fíjate que tengo una amiga que le gusta mucho espiar. Siempre hay alguien que le gusta mucho indagar así, ¿no? Espiar así. Entonces ella me dijo, ay, yo voy a averiguar quiénes son. Y yo, ya, así como que yo, déjalo así. Ya se puso, se metió así pista por pista, ¿no? Que se mete a un enlace con perfil y el comentario. El caso es que eran gente de la carrera también. Sí, claro. Eran otros también de arquitectura y de artes, ¿no? Este, que yo no los conocía personalmente, nomás de vista, pues así. Pero, pues, yo creo que, y sí fue mucha gente esa vez. Entonces, probablemente, porque sí vi caras conocidas, pero no de así, ni que me dijeron hola o bueno, nada, nomás ahí andaban. Sí, gente de tu círculo de la escuela o algo así, pues, del ecosistema, pues, ¿no? Y, pues, de esos que andaban ahí, pues, fueron los que hicieron la página y acá. Pero, pero yo digo, bueno, cualquiera puede hacer que vaya mucha gente. Solo te tienes que, pues, mover. O sea, tienes que hacer ese esfuerzo extra que es, que a veces uno, como yo me acuerdo cuando iba, tocaba la puerta y de 20, una persona se interesaba en un cuadro o en algo, pues, así. Y yo sé que a veces o da flojera o da vergüenza, pero, pues, dices tú, ¿no? Pues, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir, hay que seguir. Y llega un punto en el que yo, por ejemplo, ya me, yo ya descubrí que si hago algo, o sea, me pongo a hacer un proyecto y a veces al principio, como todo, no está saliendo tan bien o hay fallas. Pero digo, no, no, esto va a salir y sigo y sigo y sigo. Y al final digo, bueno, sí, sí se hizo, ¿no? Pero, pues, a veces es como que yo sé que a muchas personas les da miedito de, ay, no sé si hacerlo o lo están, ya se topan con la primer, con el primer obstáculo y ya, ay, no, ya no, así. Y digo, ay, espérate tantito, ¿no? Así igual, igual, cuando empecé YouTube, primer año, ¿no? Y empecé haciendo videos, muy lento lo subí a los videos, porque, pues, no sabía, o sea, era muy difícil para mí, como que, ¿qué hago? Como lo grabo, pedía una cámara por aquí, una, tenía que buscar la manera, ¿no?, de hacerlo. Y yo sabía que otras personas, como que se estaba usando ser YouTuber en aquel entonces, pero apenas, ¿no? Y de que sabía que hacían otras personas, de que, ay, voy a hacer un blog de maquillaje y cosas así. Y que decían, no, pues, ya hice tres videos y, pues, no funcionó, ya no lo voy a hacer. Y yo, pues, sin tres no es nada. Decían, o sea, yo tengo más de un año y apenas, como que empieza la gente a ver, así, ¿no? Pero, pues, digo, pues, hay que aguantar, ¿no? Entonces, mientras dependa de mí, ¿no? También, pues, no voy a forzar algo que no depende de mí. Entonces, yo empecé ahí, ahí, los videos. Y ahí va la cosa, más o menos. Y va ahí, hasta ya me llegó, me acuerdo, nunca voy a olvidar que me llegó el primer sobrecito, o el cartero de Google, que decía, ah, ya estás monetizando. Ve y, ve y registra tu cuenta de banco para depositarte. Y yo, ay, es más, todavía tengo ese sobre guardado. Me dan ganas de enmarcarlo y ponerlo por ahí. Súper, estaría súper bien. Sí, y, pues, digo, bueno, empecé, ¿no? A hacer los videos. Y, en ese entonces, pues, ya quedé embarazada, ¿no? De mi primera hija. Y, y yo decía, híjole, ya decía, yo, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, pues, porque yo sabía que, pues, eso requería tiempo, ¿no? Y, pues, cuidar un bebé, hacer videos, pues, como que dije yo. Y daba clases todavía, ¿no? También daba clases. Y ya el caso es que, según mi meta, era hacer, según yo dije, voy a hacer 100 videos antes de que nazca mi bebé para tenerlos listos y estarlos subiendo, ta, 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 decía yo, según yo. Pero, obvio que no. O sea, me puse esa meta muy alta, pero no llegué a ese, probablemente llegué a hacer 30 videos, ¿no? Lo más que pude. Porque, pues, también yo me di cuenta como que me cansaba más o me daba mucho sueño y cosas así. Y, pero bueno, ¿no? Y seguí dando clases. Luego ya nació mi hija. Este, tuve, pues, mi tiempo de descanso, así que, ¿eh? De la maternidad. Y luego volví a dar clases. Y, pues, los videos los hacía como podía, ¿no? O sea, de que la mañana, este, ahí andaba con mi niña, me iba a dar clases. A veces me la llevaba en el portabebé y a veces la dejaba con mi mamá o con mi suegra. Y ya llegaba a la casa. Y ya cuando la dormía, decía 10 de la noche, me ponía a grabar. Estaba de 10 a 12 grabando ahí, ¿no? Grababa, haciendo video, editando. Pues, me tomaba como tres días editar un video. Y ya lo subía. Y así, o sea, era como que en la noche hacía los videos. Y en el día daba clases y cuidaba a bebés. O sea, era así como podía, ¿no? Y a veces sí me desmotivaba. Pues, decía yo, ay, o sea, como que esto no está dando frutos. Igual, pues, era mínimo lo que te paga YouTube en realidad. Pero también decía, bueno, pero igual hay algo ahí, ¿no? Hay algo que me apasionaba en los videos y el arte, pues. Y llega, llega mi segunda hija. Y pues, ya dije yo, híjole, o sea, pues está más difícil la cosa. Y ya en ese entonces, pues mi esposo siempre me ha apoyado, ¿no? Entonces me dijo, mira, porque ya me veía muy así. Y ya, yo siempre trabajaba y entre los dos trabajaba. Pero ya él dijo, bueno, mira, ya él estaba mejor. Entonces dijo, ¿qué te parece si tú descansas de dar clases? Porque si me veía, ahí va, ahí ve, ahí andaba, ¿no? Y ya, este, te dedicas a lo tuyo y, pues, y a las niñas, ¿no? Ahí, porque yo tengo para hacer mis videos y cuadros, pues, se lo hago en mi casa. No tengo que ir a ninguna parte. Nomás las clases yo las daba en un local. Y ya, pues, dije, no, pues sí, la verdad que sí. Sí, dije, no, sí. Sí, acepto, porque se me hacía muy pesado. Y ya, ¿no? Pues ya llegó la otra bebé. Y, pues, ahí andaba yo, o sea, con mis hijas. Y cuando podía, pues, hacía mis videos. O a veces me pedían cuadros, ¿no? Porque son como temporadas de que a veces, ah, hazme un cuadro, ¿no? O que planeaba, de hecho, quería, según yo, planear una exposición. Pero, pues, no, no, imposible. Entonces, dije, bueno, ya será en otro momento. Y ya, pues, pasó el tiempo. Yo seguí con los videos. Y ya mis hijas fueron creciendo. Y ya llega el 2000. Me voy a ir al 2020. A la pandemia, ¿no? Entonces, yo ahí, yo no estaba, ya tenía cuántos años sin dar clases. Ay, tenía, pues, probablemente ya cinco años sin dar clases, ¿no? Y dije, bueno, como que se me está antojando otra vez, ¿no? Dar clases, ¿sí? Y entonces dije, voy a, y renté un local. O sea, todavía no nos decían, quédense su casa. O sea, no nos decían eso. Yo andaba con un amigo, socio, de que vamos a rentar y vamos a dar clases. Y él, sí, vamos, vamos. Buscamos el lugar. Ay, mi hermana también, que es psicólogo. O sea, en las mañanas era consultorio de psicología. Y ya habló, en la tarde ya movíamos los caballetes y las sillas y era... Tú mejorabas la energía del lugar y luego tu hermana ya en la mañana llegaba con los pacientes a poner todo por sí. O sea, así acomodábamos. Era multiusos ahí de que era consultorio y clases de arte, ¿no? Era todo en uno. Entonces, ahí estábamos, pues, tres trabajando, por así decir. Pero, pues, llega, ya cuando estábamos a punto de iniciar un curso así, que fue en marzo, por cierto, y ya. De que, no, pues, quédense en sus casas, ¿no? Todo la pandemia. Y, pues, ya nosotras así como que, ¿qué vamos a hacer? Así como que les dijimos a los alumnos de que los que ya estaban inscritos, porque ya había gente inscrita, ya nos habían pagado. Y ya teníamos lleno el grupo. Y ya, de que, bueno, les dijimos, pues, ¿les regresamos su dinero? O si quieren, porque nos dieron una parte, ¿no? O esperarse hasta que nos digan que ya. Unos sí se esperaron, otros no. Dijo, no, pues, regrésame el dinero. Y así le hicimos. Y ya, pues, ahí realmente yo, pues, pasaron muchos meses, ¿no? No fue rápido. La que sí aprovechó ese espacio fue mi hermana, porque sí, como estaba grandecito, ella consultaba, ella estaba en una esquina, y el paciente del otro, y ahí, y pues, ¿no? Pero, pero, pues, yo no, yo no estaba haciendo nada, ¿no? Lo que sí me ayudó ahí es que ya dije, bueno, entonces, pues, voy a meterme, ahora sí, dije, al Instagram. Le voy a empezar, como que decía yo, como que veo que el Instagram está de moda. Bueno, voy a empezar a hacer mi cuenta de arte y a ver qué pasan. Y también, pues, los videos de YouTube. Ahí sí, los videos de YouTube agarraron vuelo, porque yo estaba ahí de que, ah, aprende a hacer esto. Y todo el mundo, estoy encerrado en mi casa, pero estos videos me han servido mucho. Así me he comentado. Entonces, en un año, en ese año, ¿cuánto habrás crecido de la cuenta de YouTube? Si me notaste el golpe, supongo, ¿no? En YouTube, sí. Yo creo que en ese año fue lo que más me pagaron de toda mi vida, ¿no? Yo me refería a números de suscriptores, no es dinero, pero si quieres hablarnos. No, pues, ahí llegué a los 50 mil. O sea, yo creo que de 30 llegué a 50, más o menos. O sea, no creas que es una cuenta súper grande, ¿no? Pero 50 mil sí llegué en la pandemia. Y sí tuvo buena aceptación los videos, porque como la gente estaba en su casa, pues, ya no saben ni qué hacer. Como que, pues, voy a aprender a dibujar. Aquí está este video que dice cómo aprender a hacer esto y lo otro. Y yo ya tenía muchos videos desde, pues, desde el 2013 ahí. Se ve mucho material ahí que pueden... Fue curioso, en el 2013 al 2020 tenía, supongamos, 30 mil y que hiciste 20 mil en un año. Sí, ahí. Entonces, sí fue un golpe bastante fuerte. Pero digo, ¿por qué te ha tomado del 15 a esa fecha tener 30 y de repente subir a 50? Sí, está súper, súper macizo, ¿no? Sí, sí, fue algo, pues, padre, ¿no? Porque subió. Y aparte, pues, yo empecé también a enlazar lo que yo hacía en YouTube. Lo empecé a mostrar en Instagram, ¿no? Y empezó, o sea, también en Instagram. Como que empezaba ahí medio a pegar. Entonces, ahí yo empecé a hacer unas acuarelas. Y etiquetaba a las marcas, la marca de acuarela. Porque yo veía que, ay, etiquetaron la marca. Pues, yo también. O sea, yo bien copiona de que, ah, pues, lo que todos hacen yo también lo voy a hacer. Y ya. Y entonces, un día me mandaron un mensaje de una marca. La marca de... De una marca. Ajá. No puedo decir marca. Entonces, quisiera que no la lenta. Ah, bueno, no voy a decir. Bueno, es una marca y distribuidora. Ajá. Entonces, me mandan un mensaje de que, ah, qué padre, Roxana, tu acuarela. Y que la podemos compartir. Y yo, claro. Yo, claro, claro. Y así. Y ya después me dijeron, no, pues, un día hay que reunirnos, pues, para hacer como una colaboración, ¿no? Y ahí quedó. Pero, y yo, pues, y como fue, estaba lo de la pandemia. Ya que medio se arregle esto, ¿no? Porque, pues, no se podía hacer mucho, ¿no? Desde lejos. Y ya en el, en inicios del 2021, yo dije, ah, pues, les voy a mandar un mensaje. Dije, les mandé un mensaje. Ay, qué onda. O sea, hay que retomar lo que dijimos. Y ya me dijeron, ah, sí, claro, ¿no? En el 2021 yo ya empecé con la idea de las clases gratuitas. Yo daba clases gratuitas en Instagram. Yo me conectaba y les decía, hey, conéctense en un en vivo. Vamos a hacer esto. Y ahí la gente empezó a llegar así de mucha, mucha, mucha gente. Porque decían, pues, gratis. Ajá. Ajá. Y, o sea, sí, una vez tuve una clase de 100 personas. ¿Qué? Conectadas. De muchas partes de Latinoamérica. No nomás de Hermosillo. O sea, no. De Hermosillo era como tres, yo creo. Y los demás, no sé. Pero entonces, ¿crees que vinieron de tu cuenta de YouTube? Te empezaste a ir en Instagram y en Instagram, pues, tal, más enterados. Más actual, más en el momento, pues. Porque YouTube, a lo mejor, toma uno o dos días subir el video. Sí, pues, yo siento que la gente de Instagram era nueva. No era tanto de YouTube. Ah, ok. Porque siento que es otro público así. Órale. Pero sí empezó, yo empecé a hacer que, ah, clases gratuitas. Y la gente empezó a llegar de que, ah. Y ya fue cuando yo, ah, este, me comuniqué con esta marca. Y me dijeron, no, pues, ah, pues, si queremos colaborar, ¿qué puedes hacer? No, pues, puedo hacer videos y fotos con los materiales, ¿no? Y ya me dijeron, ah, pues, mira, mañana a esta hora te va a hablar el jefe, ¿no? Pues, no, contestas, me dijo el muchacho que es el que está en las redes. Y yo, está bien. Y ya me habló el señor y platicamos así. El señor muy, pues, muy bronco así el señor, ¿no? Pues, son de Guadalajara ellos. Y ya, no, que queremos que vengas para acá y te vamos a apagar el avión y que no sé qué. Que conozcas la fábrica. Y yo, pues, sí, dije, qué padre, pero qué miedo, dije yo. O sea, no sé, no sabía si realmente, o sea, yo, hasta mi mamá me decía, ¿estás segura que es real? Pero es una cuenta hackeada o lo que sea. Yo también dije yo, ¿será o no será? Decía yo. O sea, sí, me daba miedo, pues. Pero si yo lo me metí al Google Maps y decía, no, pues, sí, dice que está aquí. Decía yo, sí, sí. Y ya el caso es que, pues, dije, bueno, sí voy a ir, pero, pero me dicen, ¿pero qué necesitas? No, pues, pues, puedo llevar a mi esposo. No, sí, también, y ya, ¿no? Y, pues, nos pagaron el boleto de ida y de venida al hospedaje y nos recibieron allá. Fueron por nosotros. Y muy padre, pues, porque, pues, yo decía yo, qué extraño. O sea, me sentía muy rara porque decía yo, qué raro que me hayan invitado. Decía yo, o sea, como que yo sentía como que, no, decía yo, ¿por qué me habrán invitado a mí? O sea, qué raro. O sea, sentía raro. Pero, pero me decían, pues, no, pues, es que mira, has hecho muchas cosas de arte y, pues, y has juntado gente. Y, pues, a ellos les llama la atención eso. Porque yo decía, bueno, como que yo sentía que no lo merecía, por así decir. Yo estaba pensando, pero si le decías que no te lo mereces, a veces uno tiene esa trábanos que cree que las cosas que le pasan no son para uno. Pero no te das cuenta que has trabajado desde que estudiaste. Desde tu abuelo me decías que te llevaba a los concursos del periódico y tú pinto. O sea, todo eso mismo que no te lo merezcas ahorita que te pagan un vuelo de avión de perdida. A ver, una fábrica de chocolates de Willy Wonka. O sea, te ganaste el boleto de radio. Sí, sí. Yo también decía yo, como que sentía raro, como que, qué extraño. O sea, sentía como si dije, qué suerte tuve. Pero después dijo, pero es que no es suerte. Tengo como mil años haciendo esto. Desde que me acuerdo. Entonces, pero pues toda mi vida me encaminó. O sea, tal vez yo me imaginaba pintando en un caballete, pero en cierta forma, en la actualidad, que ahorita son las redes un medio muy fuerte también para los artistas. Yo creo que me orillé, o sea, me fui con la ola de que vas a ser artista, pero tengo que estar presente en las redes sociales, porque es la forma en la que tú puedes llegar a más personas, que antes no existía. Y pues ni por aquí me pasaba. Entonces fuimos y me mostraron la fábrica y me dijeron, agarra de ahí. Tenía un cuarto y me dijeron, agarra todo lo que quieras. Y yo, hasta me da vergüenza, decía yo. Y luego agarraba dos pinceles. Con la camiseta así. Sí, y el muchacho de la red decía, agarra más, agarra más. Decía, no pasa nada. Y yo, ay, bueno, pues. Y todavía lo que agarré, me dijeron, no, pues agarré. Pero me daba vergüenza agarrar un chorro, pues así. Y ya me dijeron, te vamos a mandar de todo lo que tenemos un producto. O sea, de todo lo que. Ajá, cajitas y lo que fuera, de todo tiene que mandar. Y sí, ya cuando llegué Hermosillo a la semana, me llegaron dos cajos, así dos cajas grandotas, así de llenas de material. Y ya me acuerdo que yo bien emocionada haciendo una historia y un video. Y ahí los tengo en el Instagram, un en vivo de que, de que, ay, está esto, esto y esto. Y sí, y mis amigas artistas, qué padre, Roxana, qué suave, hacían así. Y sí, pues para mí era como que, pues era un sueño, el sueño de todo artista, ¿no? Que ves los materiales y tú, ay, y pues tú sabes que los materiales son cajaros. Ajá. Y estaba, y todavía tengo muchos materiales que no he usado, pero ahora me da por hacer concursos de arte. Y regalo yo el material. Súper. Entonces, a veces, yo también empecé con eso de que, ay, ¿por qué no hay concursos así como a mí me gustaría? Porque había concursos de que diseña la botella, la etiqueta de esta botella de vino, ¿no? Y hace esto. Pero decía yo, ay, no, pero, y los premios, pues eran, estaban padres, ¿no? Dos botellas de vino. Sí, así, una dotación de esto. Y yo dije, pues yo voy a hacer mi propio concurso de arte. Y empecé haciendo concursos y primero, antes de que tuviera ese material, yo daba, yo de mi bolsa de que, ay, yo iba y compraba y daba, ¿no? Y ya después empecé a darle esos materiales que me mandaron de la marca. Y ya cuando hacía algo más local, pues ya iba yo a las papelerías, iba a la papelería Picasso y así. Y les preguntaba que si no querían, pues, ser patrocinadores, ¿no? A cambio de que, ah, pues que te van a seguir. Y sí, o sea, se me hace bien raro porque yo llego a las papelerías y de que voy a hacer un concurso, esto es el otro, ¿quieres participar? Ah, va, me dicen siempre, siempre me dicen que sí. Entonces digo yo, bueno, también como que ahora me siento más segura en cuanto de que en pedir y se te da. Así como que, oye, como que uno antes estaba así como que, ay, no sé si pedir, ¿no? Y ahora como que pides algo, pero obvio dando algo a cambio, ¿no? Y ya de que, ah, sí te siguen el rollo. Pues yo me he dado cuenta en eso. Sí, a lo mejor también antes, me refiero antes a lo mejor en 2013, 2014, 2015. No era tan común que hubiera personas que realmente entendieran que tener una presencia en línea y tener alguien que tiene presencia en línea pudiera favorecer a un negocio. En el caso que tú has perfeccionado toda esta labor en la que sabes que vas a mostrar tú y todo tu producto, todos tus procesos, vas a mostrar toda tu creatividad, pero vas a etiquetar los productos, o decir algo en una página y que te van a ir a seguir a esa página. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que tiene un carácter dentro del mundo de la pintura y todo eso, válido, pues te validan. Y entonces la empresa también, pero antes no era tan fácil. Ahorita creo que es más conocido que haya todo este grupo de personas que, digo, en cualquier rubro, ¿no? En cualquier ambiente. Oye, Sergio se llama el de la papelería, ¿no? Sí. Yo hace años que lo conozco, además, yo vivo súper cerquita. Sí. Y me da risa porque justamente ayer fui a comprar papel así como, un papel como de, es de algodón, es un papel que tienen ahí, ¿no? Ajá. Pero me da risa porque siempre le da risa, y a mí me da mucha risa que no me había dado cuenta, pero siempre llego y le pregunto, ¿tienes un lápiz tal? Sí. Es que, ¿sabes qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un hoyo. Le digo, y quiero, o sea, yo compro cosas, pero que no están hechas, o sea, están hechas para otra cosa, ¿no? Ajá. Entonces fui con el papel y le digo, oye, tengo un impresor, ¿quieres que puedo meter el papel en el impresor? A este Instagram, es decirle empezar mucha risa. Y me comentó que siempre que iba a comprar cosas, pero no para lo que están diseñados. Sí, que no son para eso. No te puedo dar la respuesta, o sea, si me preguntas que es para acuarela, si aguantas ciertas, te voy a decir que sí, pero si me dices, y siempre llego ya a comprarle así. Pues es que siento que es como una, también me gustan mucho las ferreterías, me gustan las ferreterías, porque encuentro un montón de cosas para dar texturas y así, que a mejor están hechas para sostener una cama o para meterle una estufa o para, yo trato de encontrar por ahí. Digo, yo no estudié artes, he estudiado más bien procesos y he visto cómo se hacen las cosas. Y verte a ti, que tú empiezas en el mundo del arte, ¿cómo te vas? Sin descuidar la técnica y todo, irte metiendo, metiendo al internet. Y yo, que siento que estuve todo el tiempo en internet, ahora cada vez uso menos y menos. Y por ejemplo, aunque yo voy a tener mi exposición pronto el 13 de octubre. Y de cada trato de hacer que las personas participen de una manera que quieran ir, realmente no dejarlo más abierto. Y de hecho, ahorita estoy así como seleccionando en vez de volantear o así, quiero muy poquita gente, realmente quiero muy poquita gente en la exposición. No sé, digo, vengo de un grupo de rock, de meter mucha gente, de hacer pegar en la uni y en las partes del camión, pagar fósil, que había mucha gente. Pero como que ahora estoy en una etapa en la que quisiera menos participación, no sé cómo decirlo. Ajá. Como más seleccionada la participación. Y te veo a ti con todo esto y hace rato pensaba, ¿qué tanto? Me lo sigo respondiendo, o sea, no te he hecho muchas preguntas porque me has sido respondiendo un montón, solo escuchándote. Ajá. Pero ¿qué tanto en un proceso artístico? Tú que estudiaste artes. Ajá. Favorece, por ejemplo, el volumen en apoyo de personas que a lo mejor no te van a comprar el arte. Ajá. No sé, a lo mejor que tanta gente de realmente la que te vio de esas 100 o 1000 o 50 mil, realmente te van a comprar cada una un algo o no. Ajá. Pues. ¿O qué crees que es lo que brinda, pues, no? Esto. Pues mira, a mí, por una parte, pues yo lo hacía también, la marca también me pagaba, ¿no? No nomás. O sea, me pagaban. Entonces, para mí, el jalar más gente para mí, para la marca, hey, miren esta marca y que iban, o sea, ellos querían ver que crecieran sus seguidores y sus números. Entonces, yo trataba de que ellos también tuvieran la visibilidad. O sea, entonces, a lo mejor no me estaban comprando a mí, pero, pero sí me estaban pagando ellos a mí, no la marca. O hay otras opciones. Hubo un tiempo en que Instagram pagó por, por hacer en vivos. Entonces, yo dije, ahora sí, y me puse a hacer en vivos, de que te puso retos, de que haz un en vivo cada semana y luego haz una colaboración con otro, con otro creador y así, y así, y así. Y cumplí todo. Y entonces, te pagaba bastante bien. Era un reto que fue una temporada, así que lo quitaron después. Entonces, y, y lo cumplí el reto y te lo depositaban, ¿no? Entonces, dije yo, bueno, o sea, yo lo veía de esa forma como que ellos quieren vistas, pues yo les voy a dar vistas. O sea, no, eso era, pero igual a través del arte, pues, era lo que hacía. O sea, vamos a dar clases o voy a mostrar procesos de arte o entrevistaba a otro compañero artista para que diera su opinión. Entonces, el chiste es que era que algo se me tenía que ocurrir para que la gente lo viera y Instagram me pagara. Ahorita están las suscripciones. Yo estaba esperando que las pusieran, porque en Estados Unidos sí estaban y aquí no. Pues ya las pusieron. Entonces, la gente, si quieren, se pueden suscribir. Es gratuito. No, no es gratis, ¿no? Pero tú puedes estar ahí gratis o puedes suscribirte. Y ya a esas personas es contenido. Pues son otras clases. Entonces, lo que estoy haciendo es que hago el en vivo. Lo hago gratis, ¿no? La clase, pero la repetición está para los que se suscribieron. Ok. Es como Patreon, ¿no? ¿Te acuerdas de esa? También Patreon está muy suave. Me acuerdo de fotógrafos o gente así que también te daba clases gratis en YouTube. Pero como cosas ya más en detalle o responder algunas preguntas de los comentarios o cosas. O como que algo más directo, pues, también estaba ahí. Ándale. Y sí, esta es la opción de que yo les pongo unos ejercicios y me mandan y tenemos un chat privado, ¿no? Y ya yo les puedo ir guiando, ¿no? De que me mandan y de que, ah, mira, maestra, hice este dibujo, ¿no? Y ya. Y como la veía, yo les mando sus audios o vídeos de que, ah, mira, ponle más acá o sombréale más para acá. O mira, observa. Este ojo está más grande. El otro está más arriba. Y ahí les empiezo como que, pues, ya les hago mis observaciones y ellos, ah, sí, cierto, ¿no? Entonces, y ya hacen la corrección. Entonces, es como que, pues, ahorita tengo como 10 personas, ¿no? Pero, pues, digo, vamos empezando. Sí, ¿no? ¿Qué más? Porque es algo que ya hacías, digo, por dos cosas que he admirado de ti en toda la conversación, ¿no? Pero esta es una que se me hace muy importante. ¿Cómo tú no mides las cosas por lo que está pasando en el momento? Sino tú tienes una visión. Entonces, así mismo cuando empezaste con, ah, de los 100 volantes que entregaste o mil, que fueron dos personas a la clase. Sí. Y después de eso, pues, se convirtió a que te pidieron los de local, que rentaras otro, tuviste que contratar más personas, tenías lleno horas seguido. Ahora lo mismo pasa. Llevas tus clases, las llevas ahora al mundo virtual, mundo digital. ¿Por qué? Porque siento que de alguna manera, o sea, tienes la visión, pues, eres visionaria y aparte eres una persona que se enfoca, tienes una disciplina. He visto, por ejemplo, cuando la gente te, tú has compartido las últimas, no sé, dos semanas, has estado compartiendo, no sé, hiciste un concurso, no sé si de Halloween o algo así. Sí. Pero veo que ahí estoy aquí, ta, 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 una foto, otra foto, otra foto de gente, de dibujos. Digo, esto no se, no puedes inventar tanto contenido, es un contenido real, contenido de gente que existe en otra parte, que en sus casas te da su tiempo para estarte escuchando, estarte viendo. Y todavía mandarte lo que estás haciendo. Sí, sí, está, está muy padre porque esa dinámica se llama WitchTuber, ¿no? Que es como el InkTuber, pero yo sé que yo participaba en el InkTuber con toda la ilusión, ¿no? Así al principio, pero me di cuenta, el InkTuber es tan grande, es tan mundial, que si tú subes algo se pierde en la inmensidad del internet, porque pues es mundial eso. Entonces yo hago, bueno, hago el WitchTuber y pues mis seguidores lo hacen, la mayoría, y gente que lo ve y, ah, vamos a hacer esta lista. Esto es una lista de 31 días, lo que es octubre, ¿no? Con un tema, yo les pongo un tema y cada día tienen que hacer un dibujo con el tema. Entonces yo aproveché también que tengo otro patrocinador ahora, otra persona que me está apoyando, otra marca. Y esto, entonces voy a dar, me llegaron los premios, entonces voy a dar premios, hice categorías, lo hice nacional y lo estoy haciendo a nivel Hermosillo también. Entonces estoy haciendo el WitchTuber Hermosillo y WitchTuber México. Entonces por eso hay tantas, si te metes a mis historias, es una infinidad, yo creo que hay como 500 historias, no sé. Pero tengo a alguien también, obvio que dije, le voy a pagar a una persona que conozco, que ya me ha ayudado, me ayuda en redes a compartir y a contestar esos mensajes. Mientras está esta dinámica, porque sería imposible, ¿no? Sí, no, y aparte de estar etiquetando a todo el mundo, etiquetas, o sea, las personas que te lo mandan, tienes que etiquetar a la persona que lo hizo, ¿no? Yo en las reglas les puse que me tienen que etiquetar a mí en sus historias y en su publicación y al patrocinador. Entonces la persona, cuando ellos lo suben, a mí me aparece como que, hey, te etiquetaron. Entonces ya la persona que me ayuda o yo, yo también estoy ahí viendo, a compartir y ya lo voy compartiendo en las historias. Oye, ¿cómo pensar ahorita que me decías que has tenido alumnos que ya se han graduado de la Escuela de Arte y todo? ¿Cómo? ¿Quién sabe qué habrá provocado en tu abuelo? ¿Sabe quién fue esa persona que le dijo, ah, mira el arte o la pintura, que luego encuentra un eco en su primera nieta? Pues tú, ¿no? La primera nieta de este lado me estás platicando, ¿no? Sí. Y yo, ¿por qué digo? A lo mejor otros nietos también les dijo, pues me decías, ¿no? Que, ah, píntele, pero tú fuiste la que te hizo eco. Y luego, ¿cuánta gente se ha visto también favorecida por esa inquietud de tu abuelo que se muere en ti y ahora tú la plantas en otras personas? Agarón y que estás generando, se han ido generando y generando más personas que están compartiendo pues algo desde adentro. Que no es nada fácil. Hace rato platicamos cómo en algunas casas quieren que tengas éxito ya, ¿no? Tus papás, o a lo mejor hasta tu esposo, o la novia, o así de que, ay, ¿por qué te vas a dedicar a la pintura o te vas a dedicar a esto? Si no tienes éxito ya, pues porque toma un rato, tiene un súper rato, y que ya has encontrado gente que te quiere, que te apoya de esta forma, no sea tan fácil. Sí, ahí sí digo yo, por una parte digo, bueno, ahí sí digo yo, pues qué bueno, ¿no? Qué suerte, aquí sí digo qué suerte que mi familia, o sea, mis seres más cercanos me han apoyado siempre, ¿no? Entonces, porque yo, yo, mucha gente también me escriben en Instagram, o alumnos de que maestra, siempre me dicen maestra, ¿no? Este, es que en mi casa a mí me gusta mucho el arte, me gusta dibujar, pero en mi casa no quieren que dibuje, que no pierda el tiempo, es que yo quiero estudiar artes, pero me dicen que estudio una carrera de verdad. O sea, muchos, créeme que me han llegado muchos mensajes de jóvenes así, pidiéndome consejos, o así como que es que en mi casa no me van a dejar hacer arte, ¿no? Por eso es que lo ven como, pues, un hobby, un entretenimiento, pues. Y, pues, yo los, yo trato de, de darles algún, este, pues, apoyo, en así decir, pero, pues, yo tampoco puedo, no puedo hacer nada al respecto, ¿no? Y les digo, pues, es que sí, o sea, es una, sí, es una profesión. También, una de las cosas que yo hago aquí en, en, en las redes es también, digo, yo quiero, en cierta forma, educar a la gente que mira el arte. Es una profesión real. Y mucha gente, pues, lo ve como, ah, es algo, es un hobby, pues, es una, es, desde siempre lo he escuchado, ¿no? Y que, ay, te vas a morir de hambre, que, ah, pero sí, o sea, y la gente a veces no le da el valor, a veces que te quieren regatear, ya no me ha pasado eso, ¿no? Pero sí, de que, ay, dame, dame dos por tanto, o cosas así que, o que te dicen, no, pero, ¿por qué estudiaste eso? O sea, como que la gente no lo, toda, mucha, la mayoría de las personas no lo ve como, como un trabajo de verdad. Entonces, digo, yo quiero que la gente vea que todo lo que requiere, también el tiempo, el, el aprendizaje, todo el proceso que uno lleva, y toda la inversión de material también, pues, que, que debes de saber que, pues, es un, un trabajo real. Y mis alumnos, que es los que tengo también virtuales, me preguntan, maestra, denos consejos de cómo vender. Y gente que, que jamás he visto en mi vida, así, que los conozco nada más por audio, por mensajito, que tienen años ahí, siguiéndome, y me dicen, maestra, hice este cuadro, ¿cómo lo puedo vender? Y yo, no, pues, primero, ¿cuánto te costó el material? O, ¿cuánto tiempo te tardaste? ¿Tú qué tantos, qué tan difícil? O, ¿cómo la ves? O, o sea, yo no le digo, yo no te puedo dar el precio, ¿no? Eso tú lo vas a saber, pero, te puedo dar una guía, ¿no? Más o menos de, por dónde empezar, ¿no? A, a medir lo que tú vas a vender tu arte. Pero ya el precio, eso sí, ya es muy, como dicen, pues, subjetivo también, ¿no? Ya depende del artista. Qué curioso, ¿no? También es, no sé, la gente clava alfombras, tiene un precio, y como que el mercado dicta el precio, pues, ¿no? La gente clava sillones, la gasolina, está como que medio estándar en todos lados. Pero cuando hablamos de arte, lo que uno hace, qué difícil va a ser ponerle un precio, porque no puedes estandarizar ni la técnica, ni la intención, ni el mensaje, porque a lo mejor alguien con materiales súper baratos, con materiales de la calidad más básica, puede aventarse cosas que tienen un discurso, ni siquiera un discurso escrito, si me refiero a un discurso artístico, en el cualquiera persona que lo ve lo va a desear, o muy poca gente lo puede desear, pero la gente que le atrae es gente que tiene un poder adquisitivo alto, y podrán darle el valor, ¿no? Sí, pues, mira, lo que yo también, lo que sí aconsejo mucho a mis alumnos, yo les tengo videos de materiales, ¿no? Y hay algo que sí es importante en los materiales, porque hay gente que me dice, no, el material no importa, con que el arte, y yo, bueno, pero sí importa un poco, porque yo, por lo menos, yo pensando en el que tenga que durar mucho, yo pensando que mi cuadro va a durar 100 años y lo van a poner allá, entonces digo yo, hay pinturas, hay marcas de pinturas que tienen más resistencia a la luz, que no se van a opacar con el tiempo, que van a resistir más, pues entonces, yo siempre les digo, bueno, compra algo, si te alcanza, que sea más o menos, no te voy a decir que lo más caro, pero que sí aguante por lo menos, no sé, que tú sepas que te va a durar 50 años, o sea, yo, porque una vez me mandaron a hacer un mural, pero nomás hice el presupuesto, no, no, no llegó a nada, y yo, ¿y cuánto tiempo va a durar? Y yo, pues yo hice lista de materiales, y yo, no, pues unos 100 años, más o menos, se rieron, era algo político, que lo iban a borrar, y yo, no, pues, yo, o sea, yo pensando siempre maximizando la mejor calidad para que dure, o sea, también eso yo sí que siento que a lo mejor puedo hacer algo en un material más efímero, pero ya eso ni lo ofrezco para vender, porque digo yo, no, pues luego le va a dar el sol y se va a poner todo gris, o sea, o se va a ver blanquisco, porque sí hay unas marcas que le da el sol, y se ve, se opaca, se ve blanco, o sea, cómo se pierde el color, pues, entonces, y hay otros que sí, que sí los puedes poner en el que le da tantito la luz, o qué pasa, y no le pasa nada, pues, que hasta le puede caer agua, ¿no? Y no va a pasar nada, pero yo pensando en que, de que tiene que durar así. Por eso sí, por eso sí, por eso sí, por eso sí les digo los materiales, le digo, no, sí son importantes los materiales, digo, pero pues también a lo mejor sí, dependiendo de lo que quieras hacer con eso, pero yo sí digo, yo siempre pensando a futuro, yo no, tiene que durar, tiene que durar, sí va a aguantar. Sí, tienes visión, pues, al respecto, y has visto tú en tus alumnos, que a ver si vamos a quemar un alumno, no es cierto, pero realmente un talento que tú digas, a la maestra tiene tres clases, pero ya trae algo adentro que lo hace destacar, si tienes alumnos así que tú digas. Pues, mira, ahorita sí, de clases así, ahorita no tengo alumnos fijos, porque son talleres que estoy dando así, pero sí, sí, he tenido alumnos que incluso hasta niños que tienen facilidad, ¿no? Y yo a veces les digo a los papás, bueno, hay que motivarlos, ¿no? Hay que, de hecho hay una alumna que ahorita está en Canadá estudiando, que fue mi alumna cuando yo daba clases en la casa de mi mamá, cuando era de mis primeros tres alumnos, y muy bonito, pinta ella, muy, muy bien hace, este, este, muy, muy, muy bonita obra tiene, y ella desde chiquita le gustaba dibujar, y me da risa porque tengo dibujos de ella que ella me hizo de monitos así, ¿no? Tengo un folder de mis alumnos que me han dejado dibujos, y yo me acuerdo que su mamá una vez me dijo, este, verás, me dice, en la escuela le dijeron que hablara de la persona que más admira en el mundo, y yo pensé que iba a hablar, dijo su mamá, de mí, y que me dijo, hablé de la maestra Roxa, ¿no? Y ella dice, ¿qué? Pero pues me platicó, ella se estaba riendo, y dice, yo pensé que iba a hablar de mí, y habló de ti, y me dice, y yo, ay, de veras, qué linda, le digo. Pero sí, le digo, ahorita, tanto con mis alumnos como hay niños que ven mis videos, y también niños de aquí, me he encontrado niños que van a mis clases, de que me dicen, ay, maestra, no pude dormir, de la emoción así, de que se emocionan, y que me dicen, o que hasta me han pedido, en la escuela de mis hijas hice otro concurso de arte. Y llegué a un salón y una niña, es que yo veo sus videos, me dijo. Y mi hijo le pongo un abrazo, y yo, claro, sí, y me puede dar su autógrafo. Y luego a todos los niños, a mí también, ahí estoy firmando autógrafos a los niños. A mí me pasaría eso con Marco Antonio Regilio, creo, si lo llegara a ver, así como, güey, yo te conozco, aunque nunca lo he visto en mi vida, o sea, en la zona de la tele, así como, güey, siendo que eres mi compa. Sí. Por un abrazo. Eso me pasaría, sería fan, en persona, bien fan así de Marco Antonio Regilio. Sí. Y a ti te pasa con, no, te pasa aquí. Sí, me ha pasado con algunos niños, así. Como ha sido inspiración. Y supongamos que tienes ahorita la oportunidad de decirle a las señoras y a los señores, a alguien, o un esposo, o una esposa, alguien que tiene su casa, alguien que tiene un talento y a lo mejor se lo está apacando, porque a veces no sabe el brillo. Porque uno, a veces juzga también, yo que no sé de arte, así. Sí. Ah, no, no se parece a la realidad, entonces no está buena la obra, pues, ¿no? A lo mejor lo que pueden hacer algunas personas es que, ay, les salen los ojos suecos, no está chilo. Que no sigan, le sale, el labio está más para abajo. Ajá. Entonces, ¿en qué? No podemos saber todavía porque no se ha desarrollado la persona, menos si no le damos la oportunidad. ¿Qué le dirías tú a una señora, un señor, un morrito que? Que quiere, o sea, que. No, que está apacando a alguien que le esté diciendo que no se está haciendo, que no lo estudie, que no lo haga, que no se dedique. No, o sea, pues, mira, yo les diría, o sea, tengan paciencia, ¿no? Y si esta persona de verdad le gusta, de verdad lo desea y quiere aprender, o sea, hay que apoyarlo, ¿no? Yo sé que a lo mejor para muchas personas es algo que, como te digo, que no lo ven como algo real, pues, como que, ay. Pero, y aparte, todos tenemos un inicio. Es lo que yo les digo, mira, a este niño o a esta persona le gusta dibujar. Y dices tú, bueno, es que si su familia le dice, es que no está tan bien, que me llegó a pasar a mí con mi papá, que me decía, ay, pues, no, todavía no. O sea, está feíto, así. Y yo me acuerdo que yo me enojaba, sí me aguitaba, pero decía yo, no, voy a mejorar, decía yo. Entonces, pues, no, o sea, en lugar de hacerlos como que, es que es muy feo que te digan, no, está feo, ¿no? Sino que te digan, no, que, ok, vas bien. Yo nunca le he dicho a ningún alumno, ay, qué feo, ¿no? Sino que, ah, muy bien, ay, mírate. Y a la otra, ya veo como que pueden mejorar la técnica. Les doy sus consejitos de que, ah, puedes hacer esto. O se me ocurre que le podemos agregar esto, ¿te parece? Y ya me dicen sí o no. O qué es lo que tú quieres hacer y ya, ¿no? Pero yo les diría que, pues, yo les digo, apóyenlos, ¿no? Y aparte hay un inicio, todos iniciamos desde cero y vamos avanzando. Y, pues, es una disciplina que toma tiempo. Entonces, o sea, si yo empecé de niña porque me gustaba, pero empecé a estudiar a los 19 y luego me gradué como a los 24 y ahorita tengo 39. Entonces, realmente yo digo, bueno, mi proceso, pues, ha sido desde, yo digo, bueno, tengo como 15 años ya medio ejerciendo, más 20 años de práctica. Entonces, pues, y apenas digo yo, bueno, pues, ahí va. Y el año pasado dije, ahí va. Apenas el inicio. Y apenas el año pasado, ahí va. 20 años después, pero, pues, pero, pues, ni modo. Pero te voy a decir, pero que si estoy feliz con lo que estoy haciendo, pues, claro, ¿no? Es que también ser magistrado toma 20 años, pues, no sé, no el que estudia Derecho ya inmediatamente puso su bufet de abogados o es, no, de la Corte o la Suprema Corte de Justicia. Todo eso también toma tiempo, solo que rara, como muy extraño, como que la televisión, la radio, o sea, el cine nos ha hecho creer que lo artístico brilla y ya inmediatamente tienes éxito. Todo el día siguiente llegó alguien por Team Manager, pasa limosina, cuenta banco llena, pero es como cualquier otra profesión. Siento que también la palabra artista ha dañado mucho a las labores. Yo en mi concepción muy personal, ¿no? Como que lo que hemos creado en la fantasía del artista, por fuera de lo que es hacer el arte, de alguna manera ha dañado en la que crea una fábula, una fantasía, de que tiene que ver si así un artista, de esta manera, tiene que tener este éxito, vivir en la colina con estas esculturas y ser excéntrica o excéntrico. Cuando realmente es una labor, digo, Miguel Ángel pintó con la espalda así, ¿no? Sí. Y se subía y bajaba y no tenía todo ese glamour, pues. Claro. Y también, sí, y luego también, que muchos no saben también, los grandes maestros tenían sus ayudantes, pues también tenían así como que, sus estudiantes y les ayudaba, o sea, como Leonardo da Vinci, que tenía su, hacía sus obras, pero decía, no, pero esta obra es de da Vinci, pero también sus asistentes le metieron mano ahí, pues entonces, pero pues ni modo, o sea, es parte, ya cuando llegas a un punto en el que creces mucho, no te vas a dar abasto tú solo, ¿no? Entonces tienes que tener a alguien. Y yo llegué a un punto a tener a alguien que me ayudaba en algunas cosas, o sea, siempre trato de tener a alguien que me apoye, ya sea en las clases, contrato, a veces les pago a otros compañeros artistas de que, ¿sabes qué? Voy a dar un taller, necesito que me apoyes. Pero gente, pues, que también sepa, ¿no? Y que para que, pues para que sea mejor, porque yo también me dicen, ¿qué tantos alumnos puedes tener? Pues, mira, entre más alumnos, más asistentes, más ayudantes necesito, ¿no? Entonces, pero bueno, ya me salí del tema. No, no, no sé si ves tú que podrán apoyarte con dinero. Algunas familias no pueden no tener el dinero para apoyar al hijo, pero el puro apoyo emocional, el puro apoyo de, va, dale antes, está medio feo, pero puedes salir adelante. Claro, claro. Creo que eso vale más que si te dieran para comprar el material, que si te estuvieran comprando ellos mismos la obra. Creo que el apoyo realmente, ¿no? De la palabra esa de, sí, continúa con tu sueño. ¿No crees que eso es lo que a lo mejor puede marcar una diferencia, ¿no? Entre quienes pueden tener un éxito. Digo, no nomás el éxito en cuanto les caiga el dinero, sino un éxito en el que se sientan cómodos, ya siendo felices, haciendo lo que quieren hacer. Porque muchas veces ir en contra de la familia, aunque puede ser un proceso súper hermoso. No lo disfrutas porque la familia no te está apoyando. Y es cierto, qué difícil. ¿Qué le vas a decir a alguien que, no sé, que tiene, van y venden ropa de la paca o así? Y este es el otro de que, no, pues yo quiero ser artista. Puede verse una posición muy cómoda, pero no tiene por qué también que te pegue el sol, partirte el lomo, ser más valorado que otra persona que está aprendiendo. Porque hay mucho, no sé si te pasó, pero hay mucho conflicto también mental para desarrollarte, ¿no? En este proceso no nomás es que salga y apinte, sino es todo lo que está antes para lograr pintar. Claro, sí. Y yo también, pues, bien, yo también les digo, es que el apoyo es muy, muy importante, ¿no? Porque también si uno, si no te apoya tu familia o tus seres queridos, o sea, la verdad yo siento que una persona de caída no puedes, yo sé que romantizan mucho de que el sufrimiento del arte, que, ay, sufro mucho y por eso pinto. Pero yo pienso que no es bueno. O sea, no, no es bueno. Yo pienso que si tú estás bien, tú vas a hacer buen arte y vas a trabajar mejor en lo que sea, ¿no? No nomás en el arte. O sea, los problemas que yo sé que es inevitable, ¿no? Pero darle un empujoncito, eso es positivo. Es muy bueno, sí, sí. Roxana, muchísimas gracias por estar aquí en el Guachapuri, la segunda temporada del Guachapuri. Roxanarte en Instagram. En Instagram. En YouTube. ¿Cómo está? También Roxanarte. Roxanarte en YouTube. Nosotros estamos en Guachapuri. Por favor, no le cambien que Guachapuri siga en su segunda temporada. Es un gusto.